Sí, yo solo sé que lo van a disfrutar, que lo van a disfrutar, que lo van a disfrutar mucho. Bueno, queremos dar la gracia a todos los primeros que tuvieron a mi niña. ¿Vamos a ver el narito? ¿Dónde estás? Venga, vamos. Venga, salve un narito. ¡Aplausos para el narito! Venga, para la cena que nos vamos a verla. Para darles un aplauso para la cena. ¡Es el tubo, es el tubo, es el tubo! ¡Es la final donde sirve, ¿no? ¡Es el tubo soleada! ¡Vamos! ¿A dónde está esa soleada aquí? ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Más demás! ¡Hasta el tubo! ¡La soleada de la becora! ¡Venga, hace un tubo, ¡sala! ¡Aplausos! ¡Que ya no es fácil! ¡Esto es fácil! ¡Venga, venga! Bueno, y a mi nuevo grupo, que tampoco es fácil, a ese talando. ¡Vamos! que es un primer abril de la presión de cándale. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Y mucho bienvenido a la primera vez. ¡Vamos, querida! ¡Vamos! Yo quería agradecerles, sobre todo, desde el primer abril, como siempre, que nos prestan el teatro. Pepe, mil gracias a todos los papás, a todos los mamás, a todos los asistentes. Mil gracias. Este año, por suerte, ha sido un año cuando ha tenido mucho trabajo, a todos los papás, muchas maninas, a todos los papás, muchas, somos 60. No hay fácil 60. Y yo... 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 Yo quiero agradecer... La verdad de una persona, que yo sé que si no hubiese sido por ella, hoy muchas cosas no las podríamos haber hecho, no tengo palabras, porque si querida, lo sé, no puede ser. ¡Para mi niña caminera! ¡Me la caminó! ¡Para mi niña! ¡Para mi niña! No puedo decir otra cosa, pero de verdad que hay veces que necesita una ayuda y hay otra persona que también me ha ayudado mucho. Muchísimos. ¿Quién quiere agradecer? ¿Oye? ¡Hola! 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 Hace 30 años, aunque yo tengo 15, pero hace 30 que estoy dando clases, que parecen una montería, pero son 30. Hoy tengo el placer de tener nietas e hijas, primas, sobrinas de las que yo empecé. Hace 30 años, y la casualidad, el destino nos puso a Miguel y a mí, desafío desde el año 94. Aquí está Miguel, nuestro amigo Gualdita, esa soy yo, que no lo traigo, y esta es mi tía Eva. Nosotros empezamos con 15 años. Empezó tocando la vida a Miguel, en 12 nos cantaba Paco, Aguila del Tajo. Antonio con 12 años ya nos cantaba, Antonio de Pati, también nos cantó a Rosario. Entonces, Miguel, no es fuerte, lo debo, porque increíble que 25 años ya está ahí. ¡Aplausos! 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 Nosotros, por supuesto, para los dos, es un placer compartir ese año con nuestra tercera, esa suerte, por lo menos los que nosotros, si somos artistas, no la han gritado uno, porque no son artistas, pero nos gusta el artisterio. Entonces, Miguel, ahora nos va a tocar un poquito de Miguel, y vamos a sostener fiesta para que ellas bailen, que canten y todo aquí, y ya nos vamos con la alegría, y celebramos el 30 aniversario. ¿Qué es lo que nos ha gustado? Lo que ya te digo. ¿Qué es lo que ya te digo? Es lo que ya te digo. Es lo que ya te digo. Es lo que ya te digo. Hace 30 años que estamos en la clase, entonces, nos trae con una chulia, queremos darles un regalo de lo recuerdo que tú tú hiciste con... con los hombres. ¿Cómo te llamas? ¡Muy! 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 La Cámara de la Cámara No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.